Pero piensas, ¿desde aquí podemos hacer algo? Hombre, yo creo que en este caso concreto lo que podemos hacer es lo que estamos teniendo aquí, que es dar visibilidad a un problema, que la gente sea consciente de lo que hay, porque mucha gente no lo conocía, y bueno, darnos cuenta a nivel global de que nos estamos cargando el planeta y que tenemos que cambiar la situación. Ya, ¿y a vosotros qué os parece el tema? ¿Sois de sufrir mucho cuando veis las locuras que estamos haciendo con el planeta? Estáis ya inmunizados, como en casa también os lo pregunto, llega un punto que no puedes soportar ya más y dices, están quemando el Amazonas, están cargándose las vaquitas, esto no lo podremos parar. Es verdad que contra la codicia humana, en general la naturaleza tiene poca defensa, y es verdad que estos animales, posiblemente lo tengan muy mal, porque están dando, a lo mejor, con algunos de los seres humanos más codiciosos en los suyos, son campeones de codicia. Además quedan tan poquitos que ya es complicado que se reproduzcan y que la especie vuelva a ser lo que era hace cinco años. Sí, pero estamos, mira, plagados de imágenes con plásticos, y por ejemplo, el plástico es una cosa súper difícil de combatir, porque se hizo como muy viral un reto de una semana sin plástico. Y yo la verdad que lo he probado, lo he probado dos o tres veces, que lo habíamos comentado, y es muy difícil ir a los supermercados, porque dices, es que el supermercado está generando plástico, ¿a la falta que me vendan un plátano envuelto en un plástico? Es que yo creo que no. O sea, hay supermercados que ya tienen bolsas ecológicas, que eso está muy bien, pero es verdad que incluso yo en el día a día, que he luchado, porque voy con mi bolsa de telas a hacer la compra, hay días que dices, hostia, es que al tercer día he tenido que pillar plástico, porque es que el plástico está everywhere, entonces es un poco... Una idea loca, y si no lo fabricaran... Claro, es que si no fabricaran el plástico... Pues no, lo comprarían. Dicen, los pequeños podemos ayudar, pero es que los grandes tampoco están haciendo nada, que son los que realmente tienen que empezar a hacer cosas sin plástico. Los grandes están atropellando vaquitas con yates. Pues sí, pues sí. Yo no sabía que había vaquita de mar ni totoabas, ahora me has creado un problema que no tenías. Ahora me voy a dar un barco a casa. Ahora tengo un barco a casa. Pero no dejemos el tema del plástico, porque desde luego para la fauna marina es el plástico el problemón ahora mismo. Cada vez hacemos más daño al planeta, pero especialmente a los océanos, porque atentos a esto. Las botellas de plástico vendidas en un año formarían el edificio más alto del mundo con 830 metros. El año pasado se vendieron 480.000 millones de botellas, un millón por minuto. Juntas formarían un edificio mayor que el Burj Khalifa de Dubái, el más alto del mundo. Y eso son solo las botellas, porque el mar está lleno de plásticos de todo tipo, ¿no, Gochon? Al año vertimos hasta 8 millones de toneladas de plástico al mar. O sea, desde el año 2000, en estos 19 años, hemos producido el mismo volumen de plásticos que el que se había producido en la historia de la humanidad hasta esa fecha. Gochon, ¿y de esto se sabe cuánto emiten particulares y cuánto emiten grandes empresas o grandes corporaciones? ¿Hay un cálculo de eso o se sabe? Que yo sepa, ¿no? Pero al final las grandes empresas lo producen, nosotros lo consumimos y al final va todo al mismo sitio. Y está claro que todos los animales marinos se ven afectados por esto. De hecho, el otro día oía que con lo que hay que tener mucho cuidado es con el plástico que no se ve. Exacto. Porque las partículas están por todo el mar. Es que el microplástico es uno de los grandes problemas, que es muy difícil de recoger. Los peces pequeños comen microplástico, los grandes comen esos peces, así va toda la cadena, y al final se convierte en que todos los animales tienen plástico en su interior. Ya no es difícil ver vídeos de ballenas varadas en la playa con el estómago lleno de plástico, tortugas que comen bolsas de plástico, pajitas, pensando que son medusas, ya ha llegado al punto, que no sé si sabíais esto, que nosotros estamos ingiriendo plástico. O sea, estudios recientes han demostrado que hay trazas de plástico, en el marisco sobre todo, pero en el agua potable, en la sal, y han llegado a la estimación de que de media cada uno de nosotros consume 5 gramos de plástico a la semana, que es el equivalente a una tarjeta de crédito. O sea, que cualquier día cagamos un globo. No, no, tal cual. Porque la próxima sección que hace Valeria nos trae un medidor de plástico en sangre. Bueno, también te digo que menos mal que cada vez hay más gente que denuncia al estado de los mares, ¿no?, por culpa de plástico, sobre todo.